El Águila Real Los Pajarracos Volar También yo fui pajarito y antes con ellos volaba Pa' subir a las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban y aparte de su parvada Las águilas andan solas y azurracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy un chingón de Oaxaca de aquella clica mentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidara Siempre me dejaron solo, no más rocas me llevaban No más manchaban el palo y conmigo se esturaba A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Importante es la cabeza para andar en ese cale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera riata entra y sale y no necesita a nadie Las águilas andan solas y azurracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy un chingón de Oaxaca de aquella clica mentada Papá a quien le pudiera A vierta hasta allí Gracias.